Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más. Este sorteo queremos promocionar con Ivana, ¿no? Ivana, estos vinos que nos dejó nuestro amigo, colega, emprendedor, browniano, tomimartos, arroba, la hacienda, los Andes, los podés seguir en Instagram, hacen estos vinos espectaculares desde Mendoza. Ahí están. Bueno, yo le compré tres porque le voy a llevar uno a mi papá, otro a mi pareja y otro más para regalarle a algún familiar más, porque viste que siempre te pasa, viste, que el día del padre, uh, no le compré nada a los fulanitos. Bueno, genial, me encanta. Hacienda, los Andes, los podés seguir a través del Instagram, a ver ahí si se ve bien. Nosotros me aprobamos. Chely ya los probó y dice que están buenos, así que lo vamos a probar. Miren que a mí no me gusta el vino, chicos, eh, muy suave. Ivana, hoy nos vas a decir si te gustó. Y hoy no les puedo decir, pero porque me lo voy a tomar el fin de semana. El fin de semana. La próxima les cuento. Dale, dale, ¿por qué no? Seguramente que sí, porque ya me lo están vendiendo. Te lo estamos vendiendo como el mejor vino. ¿No es esto que está bueno, chicos? Sí, yo lo probé el otro vuelto. Al que le gusta, es un buen regalo también. Así es, ¿por qué no? Me quedé con ganas, porque la otra vuelta probamos una copita nomás. Pero bueno, yo porque tengo un pasado de vino. Bueno, muy bien. Y si lo queremos contactar, ¿cómo es? Arroba Hacienda Los Andes, ¿no? No. No. Arroba guión bajo. Ahí está. Perdón, arroba Hacienda guión bajo de Los Andes. De Los Andes, ahí está. Hacienda guión bajo de Los Andes. De Los Andes. Ahí Tommy va a estar mandando promos para el Día del Padre. Me comentó hoy en Instagram, ¿no, Tommy? También yo estoy etiquetado personalmente en todas las historias o publicaciones del equipo de acá. Y seguramente voy a contestar más rápido si me preguntan a mí, a mi cuenta personal, que es arroba Tomás Martos G. Tomás Martos. Tomás Martos G. Sí, parecía como, estaba escrito en las estrellas. Que tu emprendimiento era de vino, ¿viste? Que tenía que terminar recalando en el mundo del vino, ¿no? ¿Cómo se da eso, eh? Así es, ¿no? Tommy, qué loco. Qué loco, sí, sí. Como yo siempre digo, de ejemplo, el jugador de fútbol que se llama Gambetta, de apellido. Sí, mortal. Sí, hay unos cuantos. Yo tenía un tío que se llamaba Tomás. Sí. Y murió por tomar vino. ¡No! Básicamente. ¿Por qué? Pero bueno. Tenía cirrosis o alguna enfermedad reaccionada. Claro, hay que encontrar el equilibrio. Si tomás una copa por día, que suena como bastante, pero no, vas a oxigenar la sangre y el cuerpo y vas a vivir 100 años. Salvo que te atropelle un camión, ¿viste? El vino no... Te puede pasar otra cosa, sí. Te puede pasar otra cosa. Pero es muy saludable, pero bueno, sí, si te vas de mambo, entra el tema hepático. Te pasó de roca. Sí, de nefrot... Sí. De riñón, claro, sí, sí. Bueno, ahí empiezan los problemas. Beber con moderación, como siempre decimos. Bueno, gracias por la data, Tommy. Viste que te dicen, me di un vasito de vino, hace bien al corazón. Mirá lo que te lo dicen, ¿y por qué me lo decís? A mí no me gusta el vino, viviré menos de 100 años seguramente. Pero bueno, nos vamos de lleno, Ivana, ¿te parece agenda cultural? Porque hay mucho este fin de semana, mucho, mucho. Sí, queríamos aprovechar esta época que por ahí uno está a mitad de año, tiene ganas de aprender algo y comentar a nuestra audiencia que hay cursos de la UNAV, de la Universidad Nacional de Almirante Brown, que con inscripción abierta. Te cuento que podés estudiar, te podés inscribir a estos cursos y talleres de extensión. Sí. Hay una amplia oferta de temáticas, cursos gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Sí, sí. Podés elegir entre las siguientes opciones y anotarte online. En esta oportunidad los talleres van a ser de modalidad virtual. Bien. Y podés elegir, tenés, mirá, introducción al análisis de datos. Sí. Herramientas de trabajo colaborativo en la nube. Modelado. A mí me vendría bien ese, te digo. Porque para compartir el Google Drive a veces... Es todo un tema. Yo aprendí en la facultad, gente, quiero decirle. Y me volví loca porque ponele, yo armo la carpeta, ponele que te la comparto vos. Y vos me decís, Meli, no tengo acceso. No la veo. Claro que no tenés acceso. Después hay una parte que es, cuando lo compartís, cuando querés compartir, el acceso te dice si es como de modalidad libre o privada. O sea, que solamente vos y yo tengamos el acceso y que vos, si transferís ese drive, que la otra persona no lo pueda abrir, ¿entendés? Claro. Y es una herramienta que se está usando cada vez más. En los trabajos. Y que a veces, bueno, hace falta aprenderla, por supuesto. Obvio. También hay modelado en 3D con rinoceros. Debe ser como la impresora, ¿viste? Todo 3D que es lo último ahora. Claro. Después tenés Mindfulness, Introducción a la Administración Financiera Gubernamental, Excel Avanzado, Programación de Computadoras 1 con Diagramas de Flujo. Bien. También está para aprender a utilizar la herramienta Word, algo tan simple como eso, pero Optimización de Documentos, cómo podés hacer para optimizar tus documentos en Word, Contabilidad y Administración Parte 2, Inteligencia Artificial, Historia, Plataformas, Usos y su vinculación con el arte y toda la sociedad. Estos cursos se dictarán a través de aulas en nuestro campus virtual y con 4 encuentros sincrónicos por medio de la plataforma Zoom. Quienes cumplan con los requisitos de participación recibirán certificaciones correspondientes, es decir, quienes completen, digamos, la cursada, ¿no? Elegí el curso, inscribite ahora, hay un link, lo pueden seguir en las redes. Como arroba unav oficial, ahí está el posteo. Está el formulario de inscripción ahí. Así es. Las clases inician el próximo miércoles 21 de junio. Por más consultas y talleres, ingresá a unav.edu.ar barra talleres. La inscripción es que sean responsables, por favor, no se inscriban si no van a poder asistir, le dan de alguna manera lugar a otra persona que sí quiera aprovecharlo. Es importante eso a la hora de inscribirse a talleres gratuitos. Exactamente. Así el cupo lo puede aprovechar otra persona, ¿no? Porque son cupos limitados desde ya. Así es. Después tenemos otra actividad, trazos, ¿no, Ivana? Sí. Esto es una propuesta que se pone en marcha a través de la plataforma AB Contenidos, la plataforma de contenidos audiovisuales de acá de Almirante Brown, nuestra plataforma de contenidos audiovisuales, abcontenidos.com.ar. Allí se pone en el aire a disposición como si fuera una plataforma de las comerciales. Bueno, nosotros tenemos nuestra plataforma pública del municipio de Almirante Brown en donde se va a proyectar o se va a poder mirar esta serie que se llama Trazos. Ay, mirá. Y que, bueno, trata acerca del trabajo como reflejo de la cultura de un pueblo. El hilo conductor de trazos es un ciclo que aborda los oficios propios de la provincia de Buenos Aires a través de las historias que nos cuentan trabajadoras y trabajadores locales. Bueno, me pareció súper diferente esta propuesta, súper innovadora. Me gusta, me gusta. Que no la vas a encontrar en las plataformas comerciales y, bueno, hace tanto a la identidad de nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestras costumbres, la podés mirar entonces de manera gratuita y conocer algunos de estos oficios que se realizan en abcontenidos.com.ar. Es el contenido número 8 barra 1. Bueno, ahí se puede encontrar el link también en las redes del Instituto de las Culturas Brown para poder acceder a visualizarla de manera gratuita. Así es, me encanta esa propuesta, Ivana. Voy a ver si el fin detengo un tiempo libre para mirarlo, porque en vez de mirar una serie en las plataformas que hay, ¿por qué no usar la plataforma AVE Contenidos? Que tiene mucho para ofrecernos, pero muchísimo. Asomarte a esto que es algo diferente. Innovadoso, novedoso, perdón. Así es. Y por último, Ivana, te quiero dar un lugar a vos. Mañana va a estar Chicago la Comedia. Quiero que me cuentes todo, porque la otra vez te pregunté y no pudimos abordar cómo te fue ahora un par de semanas que estuviste en el Disépolo. Fue la presentación del Chicago Musical y ahora va a estar mañana acá en el Instituto de las Culturas. Sí, nos fue muy bien realmente. Llenamos la sala, que no es poco llenar el Disépolo, que es un espacio enorme. Es una obra muy convocante. Por ahí vamos a ir proyectando las fotos porque quiero que vean. Por favor. Y por qué no un poquito de la música también para empezar. Les cuento que hoy mismo, 16 de junio, un día como hoy, hace 24 años el elenco del cuerpo estable de Comedia Musical de Almirante Brown comenzaba a ensayar un musical infantil, Hércules, como su primera obra. Así que 24 años se está cumpliendo hoy el elenco de Comedia Musical. Comedia Musical, bueno, felicitaciones y por mucho más a este elenco que, bueno, al que yo me incorporé hace un año más o menos, ¿no? Un poco más de un año, sí, casi vamos para los dos años ya. Bien. Y es un elencaso, la verdad que es un lujo compartir el escenario con, bueno, con tantos talentos. Ahí van a ir corriendo. Ay, tantas fotos, qué linda. Y es una obra muy linda, es la obra Chicago, que, bueno, cuenta toda una historia. Está basada en un hecho real, Chicago. Claro, fue, hubo estos dos asesinatos por parte de mujeres que ocurrieron en la vida real, digamos, y esto fue tomado por una autora que escribió la historia y luego se fue adaptando al musical, y bueno, que tuvo su versión en Argentina también. Ahí está todo el público, mirá lo que fue el dicepoloble. Flotaba de gente, flotaba. Así que los invitamos a ver, a compartir un poco de glamour con este elenco, mirá las imágenes, a divertirse, a ver un muy buen espectáculo con entrada libre y gratuita. Qué fotazas, ¿no? Mañana en la Casa Municipal de la Cultura, sí, unas fotazas increíbles que sacó José Cabrera ese día. Un genio, un genio, José. Espectacular y, bueno, mañana nos presentamos entonces aquí en la Casa Municipal de la Cultura del Mirante Brown a las 8, mañana sábado a las 8, con entrada libre y gratuita, recomendamos llegar un ratito antes. Por favor, 7 y media más o menos, ¿viste? Para buscar una buena ubicación y disfrutar sentada. Sí, totalmente. Y les aseguro que se van a divertir mucho y les va a gustar mucho el espectáculo. Bien, me encanta, me encanta, Ivana, qué lindo. Bueno, mañana a Chicago, chicos, vénganse todos a ver a Chicago porque acá tenemos nosotros el lujo que tenemos del equipo que va a estar Ivana en Chicago. Me muero por ver en otro rol a Ivana. Entre muchos otros igual. Obviamente, sí, sí. Y le mandamos un beso a Daniel Vitaliel, que ya lo entrevistamos, que estuvo acá en el piso y hace años que está como directora acá en la Casa de la Cultura. 24 está cumpliendo hoy. Así es, de la parte de comedia musical. Así que impresionante, todo un trabajo de meses me contaba, muchos meses. Sí, varios meses de ensayo y, bueno, después ya, a partir del sábado siguiente, ya nos ponemos a ensayar la próxima obra que va a ser Víctor Victoria. Así que, para los que quieran ver Chicago, no se lo pueden perder. Mañana Abelma y Roxy toman a drogué, así que los esperamos y las esperamos con entrada libre y gratuita. Así es. Antes de irnos al corte, Ivana, quiero leer un mensaje que nos escribió nuestra oyente fiel, María Belén de Bernardis. Hola, chicas, qué interesante lo que hablan. Yo descubrí a Camila Sosa Villada, que la amo, y me leí todo. Súper recomendable su libro, Las Malas. Para Metra, quiero decirle que cuando me encanta muchísimo un libro como Cien Años de Soledad. Qué librazo. Me cuesta terminarlo porque siento que voy a extrañar a los personajes. Otra opción puede ser que lo empiece y que no la termine porque no te engancha el tema o la historia. Sí, a veces pasa. Besos grande, Meli, Ivana, una genia. No, 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 de hecho me reatrapa. ¿Cuál? ¿El de Villada, esta? ¿Cómo? ¿El de Villada? ¿Qué estás leyendo? No, no, en general. En general te pasa. Ah, ok, sí, sí. Pero no sé, es como decir vos, debería ir al diván y solucionar. Ver por qué no podés terminar con las historias. Cuesta, cuesta. A mí me pasa con los libros de Agatha Christie, que tenía un par y me recostaban, termina como que, es de investigación policial, ¿viste? Y como que me reenganchaba hasta la mitad y después no podía seguir. Tipo, me agarraba un sueño, pero tengo que volver a retomarlos. Los tengo en casa ahí guardaditos. Bueno, muchas gracias a Belén. Tenemos más agenda cultural, Meli, para el fin de semana. Porque recordad que él se viene en la expoferia, en la granja. Tenemos el lunes el aniversario de Malinas. De Malinas Argentinas. Con actividades, bueno, súper destacadas. Ah, sí, parece que lo digamos la próxima, en el próximo bloque. Hacemos otro bloque, dale, dale. ¿Cómo no? Y en el próximo bloque, acá quiero que trabaje nuestra asistente de lujo, Ginebra, que nos va a sacar el... ¿Quién gana el sorteo de los libros? ¿Te parece, Ginebra? Sí, sí. ¿Ya lo preparaste? A ver, me lo mostraré al público ahí. Ahí en la cámara. La cámara está ahí. Ay, mi amor. Mira, Ginebra, se tomó el trabajo de pasar todos los nombres de todos los que participaron. Un placer tener una asistente tan buena, tan correcta, quietita, educada. No dice una palabra, se está aportando 10, Ginebra. ¿Querés mandar un beso a alguien, Ginebra? ¿Quién te está mirando por Twitch? ¿Quién te está mirando? Mi papá. Ay, mándale un beso. Ay, la amo, la amo, es muy dulce. Nos vamos a una breve pausa, quedate acá en Más que Noticias.